¿Qué es Alfredo Gris? ¿Qué es Alfredo Gris? Las personas venden droga en el casino de Yabú de Playa del Carmen. En cuanto a mí me empiezan a llegar mensajes de teléfono donde yo tengo que depositar 100 mil pesos a una cuenta de Guajuapan de León, Oaxaca, nombre de Elizabeth Ramos Medina. De manera inmediata llamo a la PGR de Cozumel, el Ministerio Público de la Federación me toma la llamada, levanta un acta circunstancial. Esto fue hace tres días, del día martes ellos llevan a la niña a la guardería y la maestra, la directora de la guardería nos refiere que llegó muy nerviosa, que dejó el número de la señora Nereida Domínguez, que es la otra cómplice, porque su número dice que se le había quemado. Entonces hasta las seis de la tarde se logra la detención de Milady Torres y de Nereida Domínguez. Gracias por ver el video.